hola mis amigos y amigas como están espero que se encuentren bien mi nombre es joel toledo y bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero enseñarte cómo poner en modo oscuro tu facebook así que no te muevas que comenzamos lo primero que tienes que hacer es entrar en tu a tus aplicaciones entrar en facebook una vez que estás en facebook entrar en las tres líneas que están en la parte derecha entras al menú la primera vez que salió el modo oscuro solamente lo que hacías es entraba al menú entrar entrabas también en donde decía ver más y aquí lo encontrabas el modo oscuro pero como puedes ver ya no está aquí al modo oscuro entonces no te preocupes que te voy a enseñar donde se encuentra lo que haces tú es entras en las tres líneas al menú después deslizas hacia llegar donde dice configuraciones una vez que entras en configuraciones vas a entrar en donde dice configuración y aquí deslizas hacia abajo y lo vas a encontrar aquí el modo oscuro y tú lo que tienes que hacer solamente es entrar y aquí ya lo vas a tener el modo oscuro y lo que tienes que hacer solamente es activarlo ya lo vas a tener el modo oscuro en tu facebook funciona para todos los celulares es que tienes el facebook lo puedes activar así de fácilmente esto es todo el vídeo espero que les haya servido muchísimo no te olvides de compartir con tus amigos para que puedan también hacerlo su facebook en modo oscuro no te olvides también de dejar tu like suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de los vídeos que estaré subiendo les deseo un excelente día y dios me los bendiga no te olvides de suscribirte al canal